Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Antes de seguir, antes de seguir con el parche, ya he hecho la guía de Dr. Mundo, la actualizada con el rework, una guía muy completa, todas las habilidades, los combos, las runas, los objetos, todo, vale, absolutamente todo, hasta los hunters, así que es una guía que aconsejo para todos aquellos que, pues bueno, acabáis de salir web el nuevo mundo y no tengáis ni puta idea o no que no sepáis que pierdas con él, etc, etc, total, incluso combos, ¿vale? Así que nada, os lo dejo en la esquina superior derecha, ¿vale? Os dejo ahí el enlace, ahí arriba, y ahora ya sí, vamos a ir con el tema de la nota del parche 11.12, voy a bajar un poco la música que yo creo que está un poco alta, además ahora viene el crescento, vale, vamos a ir con las notas de versión 11.12, vale, a ver, en cuanto a más débiles ha nerfeado a Varus, vale, a Nasus, me parece bien, Kaisa, joder, a Gokon, me parece bien, Renekton, tenía Bonerly, Talón, le han vuelto a nerfear otra vez, no le nerfearon ya la Q, Nar, vale, me parece bien porque es de los mejores tiradores en top, junto con Urgot, bajo mi opinión, y Udyr, vale, que es buen jungla, y han hecho más fuertes a Rammus, que sí que es verdad que hicieron el rework, a la gente se la sudó, así que le han hecho un poco más fuerte, Ekarin, pues volverá a estar en el meta, no sé qué cambio lo habrán hecho, a Felios sí que estaba en la puta mierda, pero es un campeón que puto odio, me pasa como con Zedmidd, a Felios Bot, lo odio, Driven está muy roto, pero la han buffado, así que va a estar más roto, lo voy a ver más, que asco tío, puto Driven, es que... Y ya hoy, bueno, sí que es verdad que es un personaje que está muy fuera de meta, mal fight, quizá un arreglo sin editaba, Ziggs 100%, y ya era más de lo mismo, esos dos campeones necesitaban un rework, bueno, un rework, un buffo, ya. Vale, primero la de Dr. Mundo, que bueno, ya sabéis, esta nueva cha, bueno, rework de Mundo, tenéis la guía, así que, a gozarla, a Felios, el fucking a Felios, aumenta la resistencia mágica y el crecimiento de daño básico, vale, con trap es mejor ahora y, bueno, hace más daño, se reduce el número máximo de ataques de Severum, ok, aumenta el daño al golpear, vale, joder, se reduce la curación de los ataques básicos, bueno, aumenta la curación de las habilidades, vale, magia va a ser más de... de alta habilidad, se reduce el daño de la mini chakrams, del crescendum, y aumenta el daño de la torreta centinela, ay, no, odio la puta torreta, tío, estéticas básicas, resistencia mágica, se lo han aumentado 4 puntos y crecimiento de daño de ataque, bueno, está bien, 0,6 está bien, 0,6, vamos, de 2 a 4, ah, de 2 a 4 a 3, está bien, la curación de Severum, eh, número de ataques máximos de 6 a 6, pero más 1, 33 de velocidad de ataque, más 1, más 50 de velocidad de ataque, mmm, vale, daño al golpear, 10, 30, 10, 40, vale, el porcentaje, bueno, ha aumentado, ha disminuido en early, pero ha aumentado un poco el late game, el porcentaje de daño adicional, ay, qué mierda, tío, no me mola, qué asco, es que, tío, no quiero ver a Felios, tío, ya hacía mucho tiempo que no le veía y estaba yo súper happy, curación con ataques básicos, 3, 20 a 3, 10, va, curación con habilidades, 3, 20, 9, 30, eso sí que es un buff, pero claro, le ha nerfeado los ataques básicos de la Q, pero le ha aumentado la curación de la habilidad, así que, creciéndome el chakra, vale, daño de los mini chakrams, me hace mucha gracia, 24%, 164, 15, vale, han bajado bastante a 138, del DEA, progresión no lineal, 1, 20, vale, así que es verdad que, daño de las centinelas, vale, más daño, del DEA adicional, vale, 40, 60%, 30, hostia, le aumenta un huevo el daño de la centinela, sus muertos, bueno, sinceramente, veremos más a Felios, seguramente, porque le han cambiado varias cosas, así que lo más seguro es que si la sigamos viendo, qué mierda, Draven, aumenta el daño adicional de la Q, hacha giratoria de 35 a 45 puntos más en todos los niveles, más, uuuh, duele, más un, ah, y el porcentaje también, de daño adicional, no, qué asco, tío, es que es de estos adecés, tío, qué puto odio, es que ni lo uso, porque me dan asco, es que a Felios y Draven, me dan puto asco, sé que a muchos de vosotros os encanta Draven, porque se os parece mazo de guay, atractivo y divertido, y no os digo que no, pero lo odio, es como haced, vale, está rote y está guay, pero no me gusta, NAR, se reduce el daño de ataque básico, vale, para vosotros esto es una mierda, dos puntos, se nota, y más para un personaje que, pues, queda tanto, NAR va a seguir en el meta, evidentemente, pero sí que es verdad que, hostias, en el feito este, pero es que, tío, era muy bestial, era muy abusivo, eh, que a mi momento la armadura básica, aumento la relación de daño de la Q, uuuh, de 75% de daño a 85, vale, así va a farmear más rápido la jungla, eso está bien, y te va a hacer más daño, y armadura de 32 a 35, así aguanta más también la jungla, ahora, pero no está mal, no está mal, el buffo este a lo mejor hace que Karin vuelva, porque sí que es verdad que Karin, de estar en el puto toba, ya ni verse, yo no sé vosotros, pero yo, de verle en todas las putas partidas, a no verle nada, hay igual que Ramos, y ya, ya aumenta el crecimiento del mana básico, crecimiento de mana 40-50, vale, está bien, está bien, porque así puede tirar más de ahí habilidades, ¿no?, por el crecimiento de mana, nada, pero, creí que le harían otro cambio, la verdad, Jarvan, se ruese el enfriamiento de W, de 12 a 9, y ya está, vale, Jarvan va a seguir fuera del meta, Kaisa, aumenta el enfriamiento de la cual, principio de partida, ah, jódete, los misiles, esto no es un nerf muy contundente, pero bueno, sí que es verdad que le va a joder un poco, aún así, Kaisa sí que me encanta como champ, me parece muy divertida, así que bueno, es una pena que la hayan hecho en el F de este, pero se va a seguir jugando, y tampoco va a ser un cambio aquí de hostias, es más, ese es en early game, el endgame, como veis, ya vuelve a 6 segundos, así que bueno, al menos, Malphite aumenta el daño al golpear de la W, oh, es la de la tronada, la del cono, daño al golpear 5 puntos en cada nivel, no, vale, más 15% de su armadura en vez de 10, ostras, oye, por la W ahora va a hacer daño, interesante, va a ser el burst, y luego unos cuantos guantazos que te va a meter al Malphite, para pulsar líneas también va a estar bastante bien, Rammus aumenta la armadura adicional básica de la W, wow, 30-40, 10 puntos, ostras, es mucho, eh, y se roce el enfriamiento de la R, enfriamiento de 130, 110-90, 110-20 segundos, oye, está bien, y luego en el endgame 10 segundos, oye, no está mal, el cambio se le ha hecho Rammus, no es fucking bad, eh, contra ADS, mucho mejor, siempre ha sido bueno contra ADS, pero ahora mejor aún, porque va a tener más armadura de la posición defensiva, no está mal, Nassu se reduce el robo de vida de la pasiva, eso, sí, eh, y ahora que le ha nerfeado allí, hostia, Rammus sí que le hace un counter, si antes le hacía counter, ahora el triple, Nassu se reduce el robo de vida de la pasiva, uuuu, perrito, hostias, eh, ese es un nerfeo contundente, 12-10, 18-16, 24-22, que es porcentual, pero qué pasa, que luego va a ser las mismas, tantas acumulaciones, una buena Q, y te revienta el orto, así que, pero sí, este es un nerfeo, es un nerfeo, Renekton, se reduce la curación de la Q, contra unidades que no sean campeones, oh, eso está bastante bien, porque muchas veces, jugando una Q, con el máximo y cargas de Renekton a los minions, y se cura un huevo, y te quedas en plan, what, contra unidades que no sean minions, se lo han bajado un punto, en cada nivel, por lo que veo, así, en un punto, y antes además, 4% del daño dado de ataque, ahora un 3%, vale, la han bajado hasta el porcentaje, se va a notar, esto se va a notar, además, Renekton es muy fuerte en early game, pero sí que es verdad que es fuerte en early game, que se mete, te da 3 guantazos y te quita media vida, no que se cure tanto, también que se cura mucho, pero tampoco tanto, así que, esto va a ser un nerfeo para Renek, bastante, le va a dar menos sustain, y por eso vas a tener que tener mucho, vas a tener que estar mucho más atento a cuándo entrar y cuándo no, pero sí, va a seguir estando rotillo, y luego, bueno, curación potencia, otras unidades que no sean campeones, se lo han bajado bastante, también, de 12% a más a 9% el daño de ataque, 9, 12, 15, 18, 21, 6, 9, 12, 15, 18, sí, se lo han bajado en todos los niveles a más, vale, pues sí, ha sido un nerfeo contundente, pero bueno, es de curación, y es de, o sea, en las teamfights va a ser lo mismo, pero es que Renek lo bueno que tiene es el 1 contra 1 y eso, y que en fase de líneas tenía mucho sustain, por el simple hecho de ir a una puta cual a los minions y curarse un huevo, Talon, se ruese el daño inicial de lo W, aumenta el daño del retorno, oh, vamos, lo W ya sabéis que hace las cuchillas, y luego vuelven, pues ahora, cuando salen, quitan menos, pero al volver quitan más, es jugar más estratégicamente, en plan, tirar lo W ya no solo para dar, sino para dar al volver, hombre, si lo juntas con una buena Q y tal, tampoco es muy complicado, dar la primera Q, W es súper fácil, dar la segunda, pues hay gente que la esquiva y tal, y bueno, si te, oye, si tienes, si estás ahí, atento, se va a notar el nerfeo este, uff, pues sí, yo creo que sí, es que sí, a ver, daño inicial, 45 tal, vale, 5 puntos en cada nivel, ah no, que coño, al final, hostias, 105 a 80, madre tú, sus muertos, 25 puntos, se va a notar, y en porcentaje, 55% a 40, bajo un huevo, pero el retorno, lo han aumentado un huevo, 10% y luego, 125 a 170, es un nerfeo, es un nerfeo, las cosas como son, pero bueno, al menos así el line, a lo mejor no es tan abusivo, Udyr, se reduce el daño con cono de la R, uuuu, un nerfeaco, tío, a ver, Udyr, Fenix, tanque, ha estado arrastrando de la escena profesional, la han intentado quitar, pero que no pueden, va a ser reducido el daño que consigue como tanque, pero lo compensado es que se lo configuración de Fenix con poder de habilidad, vale, ahora en vez de 70% de habilidad, 80, o sea, sí que lo quieren hacer un poco más, es que Udyr es full tanque y luego quitaba un huevo con el Fenix, y farmeaba muy bien la jungla, ellos quieren, pues eso, hacer que tires un poco más a AP, por así decirlo, y no tan tan tanque, o que al menos si vas tanque no seas tan abusivo, y no limpias tan rápido, a ver, en parte, está bien el nerfeo, este se lo medio merece, yo creo, pero, puf, no sé, a ver si vuelve el tigre, tío, me mola más el tigre que el Fenix, si tú eres sincero, el tigre mola, wow, Varus, se reduce el daño adicional máximo del W, W, KKH infectado, es que esto es un canteo, daño adicional máximo, y a vida que le falta el objetivo, de 10 con 8 a 9, y al final de 25 a 21, se va a notar un huevo en toda la partida, early, mid game y let game, eso es un nerfeo bastante contundente, porque la W con una buena Q de Varus, metes un huevo, como tengas las cargas de la pasiva, y esto es un nerfeo bastante contundente, eh, tío, W con, se reduce el crecimiento del daño básico y se reduce la relación de daño de la Q, uy, qué pena, a mí me encanta W con, tío, crecimiento del daño básico, bueno, daño de ataque, 4 a 3 con 5, se va a notar, y la Q, que es de las habilidades principales de este, relación de daño con 50% a 45, el nerfeo este se va a notar mucho, pero sí que es verdad que es que W con, tío, lleva mazo de parches en el puto top, como de los mejores top, y uno de los mejores, bueno, no junglas, pero muy buen jungla, pero es de los mejores top ahora mismo, así que, este nerfeo a lo mejor, pues, le mete un zasqueando a la boca, y le cae un poco, ¿va a estar en el meta? yo creo que sí, pero este nerfeo es contundente, yo, es fuertecillo, Ziggs, aumenta el daño básico de la Q hacia el final de la partida, o sea, sí que en early game no está tan mal, es más, let game, sí que es verdad que pierde un poco, vamos a meter la velocidad de proyectil de la R, wow, la megabomba ahora, a ver, velocidad de proyectil, 1550 a 2000, joder, hostia, tipo de deslizamiento mínimo, 1 con 2 segundos, eso está bien, porque la R de Ziggs, es verdad que es que la ves, y es que tal tipo va a salir, aunque el rango sea muy grande, oye, pues esto a lo mejor le da bastante ventaja a Ziggs, sobre todo en las teamfights, y a la hora de pokear en las teamfights en el early game va a ser bestia, pues sí, en early es lo mismo, y en el early game le suben, pues, 20 puntitos, se va a notar, no es un bug que le vaya a hacer el puto mejor mid, ni de coña, pero sí que a lo mejor vuelven aquellos que sean aún los apasionados de Ziggs, pues, yo es que no, a ver, es un champ que no me mola, es divertido, porque te pones a pokear luego con la cuen en el early game que flipas, y ahora que hace más daño o más, pero bueno, cambios y cae de calidad y errores, lo leéis vosotros, próximos aspectos y cromas, la verdad que la skin esta mola un huevo, las cosas como son, mola más la del, no sé cuál es, la de la armadura, no sé cuál es, pero aún así, está guay, y la de Braum también, la de Braum, estas skins son más skins graciosas, para hacer, para echarte unas risas, ¿no? porque yo ya sé, de esta está bien y tal, pero yo me pillaría otra, las de fiesta de la piscina, bueno, están graciosas, imaginaos los efectos del agua, ¿no? y tal, como la de Caitlyn, por ejemplo, pues nada, hasta aquí los, no ha habido muchos cambios en sí, lo más top de este parche ha sido, evidentemente, reward de hoy mundo que la gente lo lleva pidiendo ya dos, tres años, creo, desde que empecé casi el LoL, yo, incluso cuatro o cinco, y bueno, los demás campeones, pues bueno, no ha sido Jarvan, por ejemplo, o se va a quedar aún en la mierda, pero bueno, hasta aquí el vídeo, chicos, como os dije, bueno, no lo dije al principio, pero bueno, pondré, habré puesto el panel, ya sabéis que hago cosas privadas, doy clases de LoL privadas, para aquellos que os hayáis quedado estancados en el euro, estoy bajando ediciones, ¿vale? Si queréis contarte conmigo para eso, pues tenéis mi grupo de Whatsapp, mi Discord, o mi Instagram, por ejemplo. Y luego, si queréis participar en esos TRPs, también en la descripción tenéis cómo funciona, y el link de Twitch, se hace en Twitch, ¿vale? Así que me seguís en Twitch, activáis la campanita allí y tal, para cuando haga directos, estar ahí conmigo. Y jugar conmigo también, porque juego siempre con subs. Y pues nada más, chicos, dejadme en los comentarios qué os parecen estas notas, qué os parece el mundo también, pero qué os parecen los cambios de este parche, y si lo vais a disfrutar, o alguno de vosotros os ha jodido la vida. Dejadme en los comentarios, así que nada, chicos, un placer, y os iré trayendo los mejores de cada línea, y los peores también de este parche. Así que nada, chicos, un placer, y hasta el siguiente.